Soy Pablo y soy el dueño de Los Cinco Amigos aquí en Richfield. Es un restaurante que lleva 14 años aquí en Richfield y tiene una variedad de comida muy buena, auténtica y creo que se ha hecho conocido por eso, por las salsas que tenemos, por los clientes que tenemos, el ambiente siempre es bueno. El que le gusta mucho a la gente es el macho, el macho burrito, por la salsa que tenemos, por lo que lleva dentro que es la carne asada, pero más que nada lo que le da mucho sabor y creo que en ningún restaurante aquí cerca lo tiene es el chile verde que hacemos nosotros. Yo acabo de comprar el restaurante, el restaurante lo acabo de adquirir hace 6 meses más o menos y el dueño que era antes era un conocido mío, jugábamos fútbol y creo que me dio la confianza a promesa de que iba a seguir creciendo el restaurante, que iba a seguir renovando un poco el menú sin cambiar mucho lo que nos caracteriza que son las comidas que él ya tenía. ¿Por qué? Porque cuando estás con alguien que es local, que es conocido, es siempre, es como conocer a tu amigo. Entonces, si son locales, vamos a decir que tienes un problema, tú los llamas y siempre están cerca para arreglar el problema que tienes. Yo creo que el servicio, el servicio es muy bueno, siempre están al pendiente, yo nunca he tenido ningún problema, lo tengo en el restaurante y lo tengo en mi casa, en las dos partes lo tengo y creo que es el servicio, el internet que es muy rápido y que nunca tiene problemas. Infowest es el mejor.